Buenas tardes desde Texas Public Radio. Yo soy Carla González con las noticias de todo el estado de Texas. Pablo de la Rosa regresará nuevamente en un próximo episodio. Gracias por acompañarnos. Esta semana se incluyó en un proyecto de ley de asignaciones federales un lenguaje para retener fondos a México en relación con el Tratado de Aguas de 1944. Los legisladores de Texas dicen que México ha perjudicado a los agricultores del sur de Texas al no proporcionar entregas de agua consistentes a Estados Unidos, según lo estipulado en el tratado. El lenguaje retendría los fondos hasta que Estados Unidos y México lleguen a un acuerdo para equilibrar el déficit de agua entregada a Estados Unidos. Sin embargo, la asistencia para contrarrestar el flujo de fentanilo y otras drogas sintéticas no se verá afectada. El proyecto de ley de asignaciones ahora se dirigirá a la Cámara de Representantes para su consideración. La Corte Suprema de Estados Unidos desestimó un desafío contra las reglas de la FDA sobre la mifepristona, que es un medicamento abortivo. Los médicos antiaborto que presentaron el caso no pudieron demostrar que fueron afectados por el medicamento ya que ellos no recetan estas pastillas a sus pacientes. La Corte dijo que la organización, llamada Alianza por la Medicina Hipocrática, no tenía derecho a demandar y las reglas de la FDA permanecerán sin cambios. Desde 2022, cuando se anuló la decisión que protegía el derecho al aborto en todo el país, conocida como Roe v. Wade, las pastillas para el aborto se han vuelto el método más común en Estados Unidos. Más de la mitad de las mujeres que eligen abortar utilizan pastillas como la mifepristona. La FDA ha facilitado el acceso a estas pastillas, permitiendo su uso hasta las 10 semanas de embarazo y su compra por correo o en farmacias. La decisión de la Corte revocó un fallo anterior del Quinto Circuito Conservador, respaldando las regulaciones de la FDA. Una estudiante de preparatoria de la ciudad de Bernie ha sido invitada a competir por un lugar en el equipo olímpico de atletismo de Estados Unidos. Elizabeth Leachman correrá en la carrera femenina de 5,000 metros de las pruebas olímpicas en Eugene, Oregon, el 21 de junio. Dependiendo del resultado de la carrera, podría ser invitada a participar en los Juegos Olímpicos de 2024 en París este verano. Leachman acaba de terminar su segundo año de preparatoria y ganó el primer lugar en el Campeonato Estatal de Atletismo de la Liga Interescolar Universitaria, o UIL, en las carreras de 1,600 y 3,200 metros en mayo. También fue invitada a competir contra atletas universitarias en el evento de competencias atléticas Texas Relays en marzo, donde obtuvo el primer lugar en la carrera de 5,000 metros con un tiempo de 15 minutos y 25 segundos. Texas Public Radio organizará el Make Music Day, o Día de Hacer Música, el próximo viernes en su sede a lo largo de San Pedro Creek. El grupo de música electrónica ambiental, llamado AM Architect, organizará lo que llaman un vibrante parque de juegos musicales y visuales. El grupo creó una exhibición interactiva usando gráficos generativos en tiempo real que estimulará los sentidos de la audiencia de manera inmersiva. Simplemente caminando por el área, las personas pueden crear experiencias auditivas y visuales únicas que destacan el lenguaje universal del sonido. Su instalación estará en exhibición dentro del Teatro Malú y Carlos Álvarez de Texas Public Radio el viernes 21 de junio de 10 a.m. a 3 p.m. como parte del Make Music Day. Varios artistas, incluyendo a Andrea Rose, Pop Pistol y The 501s, también se presentarán durante todo el día. Esto ha sido TPR Noticias al Día. Siga nuestro canal en YouTube o Facebook para no perderse ninguna historia. Desde el Valle del Río Grande para Texas Public Radio, yo soy Carla González. En Texas Mutual nos comprometemos en construir un Texas mejor. Hemos contribuido más de 4 billones en dividendos y apoyo a la comunidad para fortalecer la economía. Aprenda más en TexasMutual.com diagonal mejor. Los dividendos se basan en desempeño y no están garantizados.